Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogPK y feliz año 2020. Llevamos unas poquitas poquitas horas en el año 2020. Hoy, como podéis ver, el vídeo ha llegado un poquito más tarde de lo habitual, pues porque sencillamente no lo tenía grabado, no lo tenía preparado, lo quería hacer el mismísimo día 1. Y aquí estoy, he dormido pocas horas, estoy un poco hecho polvo, y ahora en un ratito me tengo que ir otra vez porque volvemos a tener comida familiar, porque esto es así, es un no parar. Bueno, este no es un vídeo sobre Magi, es un vídeo sobre el canal. Y quería hacer una recapitulación, un pequeño repaso a qué ha significado el año 2019 para MagiBlogPK, qué implica, qué ha supuesto, etcétera, etcétera. Bueno, aquí lo que tenéis delante, voy a hacer un pequeño resumen de todas las estadísticas del canal, del canal, de las redes sociales y de lo que ha supuesto MagiBlogPK. Esto lo que tenéis delante es la página web, no sé si sabéis que existe una página web de MagiBlog, pero realmente no hay ningún contenido interesante, así que tampoco os recomiendo que entréis. Es más que nada pues una carta de presentación, porque cuando inicié el proyecto yo sabía que lo quería hacer en serio, que sabía que quería hacerlo bien. E hice lo primero una página web. La página web lógicamente ha ido creciendo, y aunque sea solamente una carta de presentación, están los enlaces a todas las redes sociales del canal y cosas interesantes, como el enlace al canal de YouTube, como el enlace a la cuenta de Twitter, Facebook, Discord... Si no lo sabéis, buscad, bueno, entrad en magicblogtk.com, me pillé un punto com al principio, y ahí tenéis estos enlaces directamente a todas las redes sociales, aunque en la descripción de todos los vídeos también están, pero bueno. El canal de Twitch en el que voy a hacer directos este año, voy a intentar hacer cuatro directos a la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, a las 10 de la noche, hora de España, UTC más uno. La cuenta de Instagram, esta no la he actualizado prácticamente nunca, pero bueno, ahí está. El enlace a mis páginas, a mis mazos de magic en Etherhub, y luego el canal secundario, que bueno, el canal secundario no sé muy bien qué hacer con él, llevo unos meses dándole vueltas, quiero hacer un segundo canal, pero no sé de qué. Es posible que sea al final de Diablo, pero es que el problema que hacerlo de Diablo, Diablo 3 ya nadie lo ve, y el Diablo 4 me voy a saber cuándo sale, a lo mejor te da cuatro años en salir, entonces ¿qué hago? Espero cuatro años a hacer mi canal secundario. Así que no sé qué hacer con el canal secundario, o sea que admito ideas en los comentarios, si queréis sugerir alguna cosa. Bueno, vamos a lo importante, que lo importante es el canal de YouTube, que aquí lo tenemos, esta es la carta de presentación del canal de YouTube, con sus 7.060 suscriptores más o menos, porque las actas... YouTube no actualiza muy bien la información de muchas de las cosas que tiene, ¿vale? En particular de los suscriptores. Hay diferentes formas de mirar el número de suscriptores que tiene uno, hay un panel de control privado, está la información pública, y en cada uno pone una cifra distinta. No hay mucha diferencia entre esas cifras, ¿vale? A lo mejor en uno pone 7.080, en otro pone 7.060, en otro pone 7.050, porque eso depende de... A ver, pensad que maneja YouTube miles de millones de cuentas de YouTube al día, con miles de millones de datos, por tanto, y yo creo que diferentes sistemas que tenga internos dan diferentes cifras. Pero bueno, esta es la carta de presentación, como digo. Tengo primero que los nuevos... las personas que entran en el canal vean la serie Magicana desde cero, porque es la serie para principiantes. Luego están los vídeos populares del canal, los que más visitas tienen, pues veáis. No tengo muchas visitas en los vídeos, pero bueno, 11.000, 10.000 visitas, 8.000, son los vídeos más vistos. Y luego, bueno, ya los vídeos subidos más recientes, ¿no? De este último año. Como podéis ver, pues si tenéis dudas de si lo estoy grabando el día 1 a las 10 de la mañana o 12 de la mañana, si lo estoy haciendo, porque este vídeo es el que subí ayer, puede ser. El Sultai Dredge, este hace un día, efectivamente, o sea que más o menos las fechas van a cuadrar. Vale, vamos a las analíticas, de verdad y en serio. Este canal, aunque no nació en 2019, voy a considerar que sí, nació en 2019 de efectos prácticos. Realmente nació, creo que el primer vídeo, el primer, primer, primer vídeo que fue cuando creé el canal. Bueno, de hecho, lo podemos mirar aquí, si damos a más información, creo que con el día de creación. 23 de julio de 2018 fue el día que creé el canal y, si no recuerdo mal, fue el día que subí el primer vídeo. Ese primer vídeo, luego lo comentaremos y tal, lo subí el mismo día que creé el canal. O sea que el canal empezó realmente a finales de julio de 2018, o sea que realmente vivió durante 5 meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, vivió durante 5 meses de 2018, ¿vale? Pero ¿por qué no lo considero parte de realmente...? ¿Por qué no lo considero que nació en 2019? Porque, aquí lo vamos a ver, durante ese 2018, aquí tienes las estadísticas de visualizaciones del canal, durante 2018 fueron, bueno, aquí lo podéis ver, o sea, los primeros días, 47 visitas el primer día, 50, 29, 8, 16, 13 visitas, en todo el día. Esos días de agosto, 4 visitas en un día, 2 visitas. O sea, ya podéis ver que estos primeros 2 meses, para empezar, es que eran visitas ridículas, 18 visitas, hasta que, aquí veis un primer día, un primer día gordo con, ojo, 258 visitas ese día, fue porque ese día ganó Javier Domínguez el Mundial de Magic, y entonces era mucha gente, buscó en Google o buscó en YouTube, y bueno, aquí están los vídeos más vistos, por cierto, de ese primer año. El vídeo más visto del primer año fue, en tema sobre, no me acuerdo ni qué era este vídeo exactamente, de regalos en Magic Arena, cómo conseguir regalos, supongo que era algo de códigos, o algo por el estilo, y tiene 700 visitas, el de Javier Domínguez cuando ganó el Mundial, que es del 24 de septiembre, con sus casi 500 visitas, yo flipé, claro, yo dije, me fui a dormir, a la mañana siguiente veo que tiene 200 o 300 visitas el vídeo, y claro, teniendo en cuenta que mis vídeos de esa época, tenían 20, 30 visitas, 40 visitas, pero estuve así meses, es que, lo que no entiendo es cómo pude aguantar, es que yo no me acordaba ya de esto, pero cómo pude aguantar 5 meses subiendo vídeos a este canal, con, y esto es porque son los más vistos, pero si pones los menos vistos, no se puede ver, no deja poner los menos vistos, pero es que, si vamos a los menos vistos, pues aquí vais a ver los últimos, aquí hay vídeos, pues eso, con 10 visitas, 7, 8, y mira, hay un montón, un montón de vídeo aquí, un montón de trabajo aquí, lo podéis ver, con 2 visualizaciones, con 3, con 4, 8, 7, y así meses, así 5 meses, así que, a todos los que estéis viendo este vídeo, y estéis empezando un canal nuevo en YouTube, o en Twitch, o lo que sea, y veáis que tenéis 10 visitas, 2 visitas, 1, 5, 50, pensad que yo esto, además, si estos primeros días tuve algunas visitas, 40, 50 y tal, es porque esos primeros días lo promocionas, te haces la cuenta de Twitter, invitas a los amigos, a los familiares, oye, y trae mi canal a hacer suscriptores, entonces claro, saques algunos suscriptores, así que por eso, y además, por eso el 2018 no lo cuento, además, vamos a ver los suscriptores, en todo 2018 obtuve 168 suscriptores, vale, si realmente son 191, pero pierdes 23 personas, se desuscribieron, así que se quedó en 168, esto son, o sea, cuando acabó 2018 tenía 168 suscriptores, así que los 7000 y pico, 7100 creo que tenemos hoy en día, ¿no? Bueno, realmente son 7100 ahora mismo, cuando estoy grabando este vídeo, ya digo que las estadísticas no van bien, 7100 suscriptores, de esos 7100, solo, aquí está, solo 168 son de 2018, y los otros 7000 son de 2019, así que el canal realmente empezó en 2019, para efectos prácticos, es el primer año de vida del canal, así que, ¿qué queréis que os diga esto? Estoy alucinando, es que hubo un momento en el que todo esto cambió, ¿vale? Como podéis ver, el primer día, si lo promocionas entre amigos y familiares, y si se te suscribe gente, 2, 3, 6, 5 personas, y luego ya partiré y nadie, ya, 1, 1, 0, 0, muchos días son con 0, 1, 2, 3, o el día que se te suscriben 6, dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿qué guay? y tal, supongo que es el día de Javier Domínguez, no, esto es el 4 de diciembre, pues no sé por qué, el día de Javier Domínguez, no sé cuál será, el caso es que, no sé por qué es aquí, o sea, realmente estos datos, estas estadísticas de suscriptores, y estas estadísticas de visualizaciones, son para haberlo dejado antes de llegar a los 5 meses, así que por eso os lo digo, que si estáis empezando un canal, y veis que tenéis muy pocas visitas, seguid adelante, trabajad, cread contenido, que poco a poco se hace efecto bola de nieve, y hay un momento, y ahora vamos a ver las estadísticas de visualizaciones de 2019, hay un momento, claro, aquí lo que pasa es que, estas estadísticas que veis tan pobres, los primeros meses de 2019, veis 100, pero aquí ya son muchas más, ya no son 20 o 30, ya son 100, 300, 200, 300, 400, 500, de repente hay un día aquí que subes a 1100, wow, 1100, tal, va subiendo, va subiendo, y llegas a los días en los que estamos hoy, que muchos días son, pues esto, este es el récord, esto es un Mythic Championship, no sé cuál será, Mythic Championship del 20 de octubre, este es otro Mythic Championship, el del 8 de diciembre, los Mythic Championship, pues eso, días con 8000, 10.000 visitas en un solo día, que está genial, ya digo que, es que el trabajo paga, o sea, fijaos, este año, este año hemos empezado con vídeos de 200 visitas, o sea, con vídeos, con días, porque son todos los vídeos del canal, con 200 visualizaciones, y acabo con vídeos, con, bueno, días, con 13.000, 12.000, 10.000, muchos días de estos, ¿no? Así que estoy súper orgulloso, y os tengo que dar las gracias a vosotros por el apoyo, ¿vale? Sí, y me decís, no, pero es mérito tuyo, porque eres tan cercano, tan humano, tan no sé qué, pues muchas gracias por decirme también esas cosas, solamente tengo que dar las gracias. Y bueno, y aquí están los vídeos más vistos del año, ¿vale? del año 2019. Pues el vídeo más visto, curiosamente, es el de Magic Granada desde cero, el de ¿Qué mazos montar? Que tiene casi 12.000 visualizaciones, ahora mismo ya, oye, luego el de From Zero to Hero, a la gente le gusta el primer vídeo de la serie de From Zero to Hero, el de bronce a Mítico, al final no llegamos a Mítico, qué vergüenza, ya lo visteis en directo, me quedé, llegué a Diamante 1 con un punto, y ya no conseguí subir hasta Mítico, así que una lástima, tendré que hacer este mes de enero lo mismo, este mes de enero sí que vamos a llegar. Voy a poner una excusa, ¿vale? La excusa es que he jugado muy poco, en total he jugado 8 días, 8 días rankeado, y claro, es que tuvimos mala suerte ese último día, lo visteis en directo, tuve mala suerte, yo creo, bastante mala suerte, y claro, al no jugar más días, pues ahí me quedé, ya lo he dicho muchas veces, llegar a Mítico no es fácil, hay que jugar mucho, así que este mes lo volveremos a hacer en directo en Twitch otra vez, lo volveré a intentar este mes, pero voy a hacerlo bien. Vale, pues mira, el Mítico Championship 5, que tiene sus 9.000 visitas, el Mítico Championship 7, que tiene 8.400 visitas, estos son vídeos en directo, entonces bueno, es distinto, varios vídeos en directo funcionan distinto para YouTube, pero bueno, ¿algo más que decir de esto? Nada, o sea que nada, genial, vamos a ver el tema de los suscriptores, eso se ve, aquí, durante este año, el número de suscriptores aquí pone 6.835, que sumados a estos 100, ¿dónde están? No los encuentro, sumados a estos 168, pues dan los 7.000 y pico, pero ya digo que durante 2018, opa, durante 2019, han sido en total 7.000, aquí faltan algunos, no sé por qué no está, no sé si actualizas a la página, a lo mejor, ¿va a actualizar a la página? A ver si actualizando la sale en los últimos, vale, genial, he actualizado lo que no tenía que actualizar, no, ya no lo encuentro, vale, más fácil aún, me voy aquí a los suscriptores, y cambia de año, el año pasado, este, este último año, no, este año, 2019, madre mía, vale, 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 arreglado, entonces, bueno, podéis ver aquí días con muchísimos suscriptores, a ver, los días tochos son los de los Mythic Championship, este creo que es uno de los Mythic Championship, no, este es el de la presentación, el día de acceso anticipado, creo, del trono del Drain, 116 suscriptores en un día, flipaba, claro, o sea, pensad que, yo aquí tenía muchos días, fijaos, fijaos, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 2 suscriptores al día, hasta que, aquí ya se empieza dispara la cosa, o sea, la cosa, hasta mayo, es que hasta mayo, creo que tenía 300 suscriptores o así, en mayo, por ahí tenía 300, 400, 500, y de repente ya empiezas a 10, 20 al día, 10, 20 al día, 10, 20, y ya empiezas a subir, llegas a junio con mil suscriptores, creo que fueron en junio mil suscriptores, o sea, pensad una cosa, si en junio tenía mil, entre junio y diciembre hemos sacado 6 mil, que es muchísimo, y esta época fue muy tocha, la época de septiembre y la salida del trono del Drain, el Mythic Championship, 100, 100, pero aquí hay un bajón muy fuerte, o sea, no lo he comentado antes en las visualizaciones que están aquí, aquí, no sé si lo habéis notado, un bajón súper fuerte de visualizaciones, este bajón de aquí, el mes de finales de septiembre, todo el mes de octubre, octubre, ¿vale? El mes de octubre, noviembre, los meses de octubre, noviembre, ha habido un bajón fortísimo, porque, Oko, Oko casi mata el canal, y mucha gente, la gente que crea contenido, las propias Wizards, que lleva sus juegos de Magic y tal, ha notado un bajón tremendo en, ya no solamente en las visualizaciones en YouTube, sino en las ventas de productos, ya de las tiendas, imagino que también lo habrán notado, Standard ha sufrido mucho, las tiendas menos, porque las tiendas viven de gente que no vive solo de Standard, pero Magic Arena lo habrá sufrido mucho, Standard se ha quemado, los GPS, los torneos importantes de Magic y de Standard, ha habido algunos con muy pocos participantes, se han cargado el juego, y como Magic Arena vive totalmente de Standard, fijaos aquí el canal cómo ha sufrido, la época de Oko, las prohibiciones, la gente odia las prohibiciones, la gente ha odiado los mazos injustos, bueno, entonces esta época ha sido muy dura, volvimos con el 20 de noviembre, no sé si hubo Mythic Championship, puede ser, y aquí el otro, entonces los dos Mythic Championship, bueno, han reflotado la cosa, y ya estamos otra vez, bueno, en una cantidad de visualizaciones, que están más o menos igual que antes de la época de Oko, bueno, así que nos estamos recuperando todavía, pues aquí con los suscriptores pasa también un poco más o menos, hay una época aquí muy floja, hay una 10, 12, 15, es muy raro, ¿vale? También hay días con 60, con 40, 50, aquí en Navidades se vuelve a rentar la subida, pero ha hecho muchísimo daño la época, la época de Oko, vamos a ver más estadísticas, ah, estadísticas de los vídeos, bien, 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 estos son los vídeos del canal, los más vistos son estos de aquí, el más visto, me ha dicho nada, desde cero, veis aquí las estadísticas cambian, aquí ponía 12.000, en otra estadística que más habéis visto ponía 11.900, bueno, luego el de, el mejor mazo de estándar, el mazo de golos, no sé por qué tuvo tantísimas visitas, que tiene 8.100, luego aquí el mazo de Ketis, el combo de Ketis con 7.700, bueno, ya veis aquí un poco los mazos, y los vídeos de los mazos, ¿no? Con 6.000, 7.000, 8.000, 10.000, 12.000, tómenes aquí no están todos, ¿vale? Porque hay que diferenciar los que están en directo, de los que no son en directo, hay vídeos en directo por aquí, con muchas visualizaciones, con 8.000, 9.000, 10.000, ¿no? Estas cantidades, y ojo, fijaos que los primeros directos que hice, vamos a ver el primer directo que hice, vamos a ordenarlo por fecha, el primer directo que hice, fue el 16 de agosto del 2018, no sé por qué hice un directo de un, que es un draft de Amon Ket, y tiene 37 visualizaciones, el siguiente tiene 21, 23, 45.000, y ya este directo tuvo más, 254, 106, 56, o sea que hasta que mis directos arrancaron, empezaron a tener gente viéndolos, 448, este estuvo guay, este es el de jugamos Lealtad Arrónica, Lealtad Arrónica por primera vez, ¿no? Con 448 versiciones, a lo mejor tenía 10 espectadores en directo, 20, 5, estos son directos con nada, con 20 espectadores, tal, este ya tiene 2.000, la presentación, ah, Wizards, Magic Arena me dio el acceso anticipado a M20, y fue el primer directo con mucha gente, este directo estuvo guay, 1.900 espectadores, en total, a lo mejor hubo 40, 50, 60, 80 personas en directo, fue una pasada, pero, llegamos a estos en directo, este directo, el Mythic Championship 7, el que tiene 8.400 visualizaciones en directo, que por cierto, me lo desmonetizaron, ahora os comentaré eso, porque lo hemos discutido algunas veces, en los directos, y me decís, no, no pasa nada, mira si pasa, ahora os cuento por qué me lo desmonetizaron, pero vamos, tiene menos visualizaciones que otros, ¿vale? que este otro, pero en directo alcanzamos el pico de 830 personas simultáneas, que es una locura, 810, perdón, 810 personas, ¿por qué tiene menos visitas este vídeo que este? sencillo, aunque en este el pico fue, el Mythic Championship 5, el pico fue de 630, que fue el récord en aquel momento en directo, en simultáneas, tiene más visualizaciones, porque este Mythic Championship lo ganó Javier Domínguez, ¿vale? entonces hay más razones para verlo, en cambio este Javier Domínguez no llegó a la final, entonces se quedó en las semis, y por eso tiene menos visitas en total, aunque tiene un pico más alto de gente viéndolo, porque ya el canal era mucho más grande, ¿no? me lo desmonetizaron, ¿por qué? ¿por qué? os lo dije varias veces durante ese directo, dije, ojo, lo que hicimos fue retransmitir la pantalla de Twitch, aquí en YouTube, y al retransmitir la pantalla de Twitch, aquí en YouTube, saltaba la publicidad de Twitch, y dije yo, uy, ojo, que esta publicidad de Twitch tiene música, y tenía una música en particular que era bastante popular, no recuerdo qué anuncio, era un anuncio de no sé qué, de lo que sea, de colonia, de ropa, de lo que sea, pero salía música muy conocida, y dije, uy, a ver si esta música, fijaos lo que pasó, me lo detectó YouTube, como derechos de autores, a la música de ese anuncio de Twitch, porque claro, es un anuncio de Twitch, no es un anuncio de YouTube, si hubiese sido un anuncio de YouTube, a lo mejor no saltaba, pero al ser de Twitch, así que el próximo vídeo iba a estar más adentro, el próximo directo que hagamos de retransmitir un vídeo de Twitch, tendré más cuidado con ello, y lo haremos de otra manera, bueno, el caso es que nos fastidieron bastante ahí la vida, y me chaparon este vídeo y no está monetizado por eso, un vídeo que habría dado mucho dinero, la verdad, supongo, vamos, mucho dinero, ya me entendéis, o sea, mucho dinero en YouTube no es dinero, mucho dinero entre comillas, pero por eso no me importa demasiado, vale, que no me lo hayan monetizado, pero que sepáis que desmonetizan vídeos por la música, de la publicidad, de otro canal, claro, bueno, el caso es que eso es lo que os quería comentar, ¿no? Vamos a los vídeos subidos, el primer vídeo, como os estaba comentando, es del, no, el primero de todos es este, del 25, ah, mira, hice el canal el 23 de julio, pero el primer vídeo lo subí el 25 de julio, que es un vídeo que se llama Hablemos de MTG Arena, simplemente comento un poco cómo estaba el juego en ese momento, y un poco el futuro, y tiene 335 visualizaciones, yo creo que tiene tantas, primero porque fue el primero efectivamente, y se lo dije a los amigos, familiares, tal, y segundo porque mucha gente, me imagino que lo que hacéis vosotros es, entro en el canal, y voy a ver cuál fue el primer vídeo de Magic Vloteca, y vais, entráis y lo veis, y este segundo, no sé por qué, comprando gemas en Magic Arena, pues no sé, yo creo que compré gemas, a lo mejor compré 10.000 gemas, o 20.000 gemas, y me las gasté en sobres, y tiene 529 visualizaciones, bueno, con 13 me gustan los dos, ambos, qué casualidad, bueno, pues a partir de ahí, pues vídeos con 75, 49, estos tienen un poquito más, este tiene muchas, 2.104, ¿por qué? Hace muchos meses el primer vídeo que tuvo éxito del canal, fue este del 30 de julio, en el cual hice un cálculo estadístico, bueno, un cálculo, sí, algo de estadística tiene, de cuánto cuesta jugar a Magic Arena, fue el original, cuánto cuesta jugar a Magic Arena, y tiene 2.100 visitas, ¿vale? Luego ya, pues 50, 40, 60, 28, ya veis, o sea, no sé cómo aguanté tantos meses con estas visualizaciones, vídeos con 20, con 14, 14, y así, pero así meses, o sea, esto es del 22 de agosto, así, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, vídeos de 10, 15, 30 visitas, y así todo el rato, ¿no? No sé cómo aguanté todo el tiempo. Vale, ¿qué tenemos aquí? Este es los porcentajes de gente, o sea, es decir, la edad de la gente, edad de los espectadores. La mayor parte de los espectadores tienen entre 25 y 34 años, el 82%, ¿vale? Muy poquitos tienen entre 18 y 24, poquísimos, el 3%, y más viejos, o sea, ya de mi edad, entre 35 y 44, el 15% nada más. Esto es durante 2018, o sea, que no es muy destacable, porque no tenía casi visualizaciones, ¿vale? En esa época. Ya, 2019, ¿vale? Hemos tenido, por cierto, durante 2019, más de un millón de visualizaciones en los vídeos, lo cual está genial en un año, y la mayor parte de los espectadores, vuelven a ser entre 25 y 34, el 52%. Así que estoy fuera de mi propio rango. Y luego, más o menos igual, los que están entre 35 y 44, y los que están entre 18 y 20. Casi nadie menor de 18, nada, casi nadie, no me veis nadie, casi nadie menor de 18, aunque esa estadística puede que no sea del todo cierta, ¿vale? Porque mucha gente entra con el canal de los, gente menor de edad entra con el canal de los padres, entonces contabilizan como gente a lo mejor de 45 a 54, o yo qué sé. Bueno, quedaremos por aquí, a los me gusta, bueno, pues 48.500 me gusta versus 1.100 no me gusta. Muchos no me gustan, a ver, mucha gente se enfada y pone, oye, ¿por qué ahí no me gusta? La gente se enfada y dice, ¿por qué? ¿Quién ha sido el que le ha dado el no me gusta? Tienes que pensar que a mucha gente le darán no me gusta, no porque no le guste el contenido, no le guste el canal, no le guste lo que hago, sino porque no le gusta lo que cuento, en plan de, han prohibido o, no me gusta, este juego tiene prohibiciones, ¿no? Son en plan, no me gusta lo que me estás contando, porque es algo negativo para el juego, y claro, yo a veces cuento cosas que son negativas para el juego, o no me gusta que el juego sea muy caro, o no me gusta que tal, y la nada no me gusta, en cualquier caso está bastante bien, porque esto es más o menos, a pro, si echamos mano de la calculadora, es un 2% de no me gustas, más o menos, redondeando, y un 2% de no me gustas, está muy bien, un 98% de no me gusta, es, es muy buena, muy buen porcentaje de me gustas, pensad que hay gente que le da al azar, o sea, las cosas, o que le da por rabia, habrá haters, digo yo también, así que bueno, un 2% de no me gustas, es prácticamente, que a todo el mundo le gusta el contenido, tal vez esto es una cosa en la que me fijo, no se puede ordenar, no se puede ordenar el, bueno, quiere decir, ah bueno, si podemos poner, los que, bueno, el caso es que el vídeo con más me gusta, es el Mythic Championship 7, luego el 5, con 500 me gusta prácticamente, está genial, me gustaría llegar algún día a 1000, y no me gusta, a ver, de todas maneras, el número de no me gusta, no es muy relativo, o sea, no es muy importante, ¿por qué? porque es relativo, entonces, por ejemplo, el vídeo de antes, este de aquí, tiene 500 me gusta, y 3 no me gusta, ¿vale? esto es un porcentaje pequeñísimo, es un 0,5%, 0,6% más o menos de no me gusta, es un porcentaje muy pequeñito de no me gusta, está muy bien, no, no, es menos, es un 0,2, es un 0,2 creo, estoy diciéndolo abajo, ¿vale? pero, ya digo, depende de las, tiene que ser un porcentaje, ¿vale? esto es un porcentaje pequeñísimo, este tiene 11 no me gusta, ¿vale? respecto de 400 visitas, es un 2%, pongamos, un porcentaje muy pequeño, pero este, es un 15 respecto de 100, este porcentaje es bestial, a nadie le gustó el vídeo de meme review, es un vídeo que hice mostrando memes de magique, a nadie le gustó, no voy a hacerlo nunca más, bueno, me fijo en estas cosas, yo me fijo en los me gustan o no me gustan de los vídeos, porque es muy significativo, ¿no? Entonces, 15 no me gusta, respecto de 100 me gustas, un 15% de no me gustas, es el peor vídeo del canal, no, jamás voy a volver a hacer un vídeo de memes, horrible, fatal, esto igual, esto es, esto es un 10% de no me gustas, también una burrada, no sé por qué, a la gente no le gustó Brawl, pero yo creo que, lo que no le gustó es cómo se presentó el, el formato, creo que era un torneo caro, ¿no? y, o sea, que era caro y con pocos premios, como están haciendo últimamente, este por ejemplo no es tan malo, ¿vale? Esto es un 2%, si lo calculamos, este sí es malo, esto es un 5%, el mazo Rack 2 imparable, no sé por qué, es con el mazo con el que llegué a Mítico, un mes, no sé cuándo fue, en julio o en agosto, o cuándo fuese, lo mostré, y tiene muchos no me gustan, no sé por qué no gustó, aunque bueno, no es tan grave, un 5% no es gravísimo, este sí, este sí que es casi, esto es un 10%, este es más grave, el nuevo juego, ah vale, este es por el juego en sí, el Mana Strike es un juego de cartas que van a sacar para Magic, para móviles, para dispositivos móviles, que bueno, no ha gustado mucho, es que es un poquito warrendongo, bueno, entonces yo me fijo en estas cosas, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, los comentarios, estos son los comentarios de 2018, mil comentarios, en 2019, 79 mil comentarios, pero, aquí tengo que hacer una pequeña salvedad, los comentarios, también contabiliza los comentarios de chat, así que no, no tiene mucho valor esta estadística, fijaos, el vídeo con más comentarios, el Mythic Championship 5 con, 7100 comentarios, y el Mythic Championship 7 con 6700, un solo vídeo, no es que estos vídeos tengan esos comentarios en el vídeo, sino que son los comentarios del chat, así que no sé por qué YouTube, por qué YouTube junta estas estadísticas, de comentarios de chat, con comentarios de vídeos, así que no es muy relevante, como es dato estadístico, vale, el tema de los vídeos, ya lo hemos visto, ya lo hemos visto hace un poquito, vale, los vídeos de, estos son los vídeos menos vistos, no, los vídeos por fecha, perdón, estos son los vídeos por fecha, ah, mira, vamos a perdonarlos por menos vistos, los más vistos, vale, y los menos vistos, what, tengo vídeos con cero visualizaciones, ah, no, es que aún no los he subido, ¿por qué está en privado este vídeo? este es el vídeo de mañana, está grabado, está subido, madre mía, no sé por qué este está en privado, uy, tengo que mirar esto, tengo un vídeo subido, o sea, tengo un vídeo grabado que se me ha olvidado subir, puede ser, bueno, vale, da igual, este vídeo, ojo, 4 de septiembre de 2018, 8 visualizaciones, es un vídeo que trata sobre probando un mazo boros en estándar, 8, 9, 10, 11, 12, estos primeros meses, tengo vídeos con eso, con 8 o 10 visitas, es que es muy triste, los vídeos menos vistos, increíble, mira, aquí están los me gustas por porcentaje, que es lo interesante, 100% de me gusta, todos estos, vale, eso es lo interesante, los porcentajes, no las cantidades absolutas, están monetizados todos los vídeos, aunque bueno, estos vídeos supongo que habrán dado 0 céntimos en toda su vida, con 8 visitas o 10 que tienen, no habrán hecho nada, y este tengo que mirarlo, yo creo que este vídeo sí que se publicó, será que lo tendré que mirar, si no lo publicaré ahora, aunque es del, es del 6 de diciembre del 2019, no sé, y este vídeo, bueno, ya lo vais a ver mañana, así que no os preocupéis por ello, y estos son los directos, los directos que os decía, los directos en orden, al principio subía un directo, pues bueno, un directo cada mes, un directo cada semana, más o menos en el primer, en 2018, pues hay unos cuantos directos, esperamos tampoco muchos y todos, con muy poquitas visitas, ya en 2019, en 2019, bueno, siguen siendo pocas visitas, marzo, hasta que llegamos, pum, el 1 de julio, el 1 de julio fue el primer directo de verdad, con mucha gente, con 1900 visualizaciones, y a lo mejor tenía eso, 40, 50 espectadores en directo, simultáneos, ya veis que os he comentado antes, o sea, cuando hemos llegado a estos con más visualizaciones, en estos, a lo mejor aquí tuve 300, 400, 500 espectadores en directo, este llegó a 630, este llegó a 810, este de aquí ya no me acuerdo, pero vamos, estoy muy contento por esto, y ya está, esto es lo que os quería comentar, os quería mostrar un poco las estadísticas del canal, de Twitch no voy a mostrar estadísticas, pero de Twitch también estoy muy contento, porque en el mes de diciembre, en el mes de diciembre hemos alcanzado una media de 85 espectadores en Twitch, lo cual está bastante bien, de hecho tengo estadísticas en Twitch, como para pedir hacerme socio, se llama, no sé cómo se llama, partner, para el partner de Twitch, podría pedir el partner de Twitch ahora mismo, y no creo que me lo fuese a dar, porque hay gente con estadísticas similares a las mías, que no se lo están dando en Magic, en España, en español, mejor dicho, así que, ya sabéis por qué lo digo, lo digo por Creston, Creston tiene unas estadísticas buenas de Twitch, también más o menos como las mías, de no sé cuántos tendrá, vale, tendrá 80, 100 espectadores de media en directo, él simultáneos en Twitch, y Twitch no le está dando el partner, y él sí que se lo merece de verdad, porque él retransmite en Twitch todos los días, con muchos espectadores, hace un contenido muy bueno, le gusta a la gente, y no llega, no sé si alguno más estará también en estadísticas, creo que sí, los argentinos, ¿cómo se llaman los argentinos? After Office, ¿no? After Office, el canal de Twitch de After Office, creo que también deben rondar por ahí, eso es un poquito más incluso, a lo mejor 100, 120 de media o algo así, ya digo, yo estoy ahí cerca, cerca, pero estoy un poquito por abajo, pero yo también cumplo los requisitos, porque creo que piden 75 espectadores de media en Twitch, tengo 85, pero no me lo van a dar, porque si no se lo están dando Creston, que tendrá 100, ni a After Office, que tendrá 120 o lo que sea de media, pues a menos a mí, tampoco me importa mucho, no cambia mucho la cosa, la verdad, mejorar un poquito tu monetización del canal, ¿vale? Por eso, tampoco soy muy seguro, porque no tengo ni idea de Twitch, ¿vale? Pero que sepáis que con Twitch estoy en general muy contento, porque para ser el primer mes que he transmitido, creo que han sido 8 días o algo así, o 7, 8 días en Twitch, en diciembre, y he sacado 85 de media, estoy muy contento con ello, y ya digo que, que bueno, seguiremos en Twitch este año, vamos a ver un poco el experimento, a ver si, ya digo, no sé si la idea es incluso, ahora ya estamos terminando el vídeo, si planteármelo como un trabajo, a ver, no da dinero, pero, pero aunque no dé dinero, el objetivo no es el dinero, pero planteármelo como un trabajo igualmente, aunque sea solo por diversión, es que me coloco, es que cuando te diviertes es un trabajo, yo creo que no, si te diviertes, si algo en la vida os divierte, no es un trabajo, ¿vale? Aunque os den dinero por ello, yo he hecho cosas en la vida, y me habéis hecho cosas en la vida, que os han divertido, me habéis pasado bien, y luego os han pagado al final, pues porque era un trabajo que os molaba, o porque ha monetizado, por ejemplo, un canal de YouTube que tenéis, o lo que sea, entonces, no es un trabajo, es ocio, así que, no puedo decir que me tome como un trabajo, que esté muchas horas jugando a Magic a la semana, o que esté muchas horas creando contenido, no significa que eso sea un trabajo, pero, ya me entendéis, tomándolo de una forma un poco rigurosa, 2019, grabar directo en Twitch cuatro días a la semana, conseguir ese partner de Twitch si es posible, pero sobre todo lo de Twitch es, básicamente, para que me inviten a los torneos que organiza Twitch, que tienen premios muy gordos, ¿no? Y seguir en YouTube como hemos seguido hasta ahora, luego todo lo de Twitch, lo resubo a YouTube, eso es lo que quiero, estabilizarme, establecerme de esa manera, así que ese es mi propósito para el año 2020, pero, mi verdadero propósito de 2020 es este, el canal secundario, el canal secundario ahora mismo, tiene 343 suscriptores, y los vídeos que tengo subidos, los últimos son de diablo, pero bueno, podéis ver un poco más o menos, lo que suele pasar con estas cosas, vídeos con lo que os decía antes, cuando empiezas un canal de estos, desde cero, 70 visualizaciones, 60, 28, 39, a lo mejor algún vídeo un poco más popular que tiene, a ver dónde está el vídeo más popular, 104, 100, 34 y tal, en este canal he subido cosas distintas, he subido cosas de, Clash Royale, de Brawl Stars, he subido alguna cosita, de qué más, de TFT, del Teamfight Tactics, de League of Legends, pero ya veis, con muy poquitas visualizaciones, porque tampoco le estoy dando continuidad, ni un, ni un, ni un orden concreto, ni nada, ¿no? Entonces, eso es lo que, eso es lo que lo hace un poquito más difícil, ¿no? Vamos a poner el total, desde siempre, para que se vea más, veis, ponen 7,003 suscriptores, pero realmente no son 7,003, son ya 7,100 o algo así aproximadamente, y aquí tenéis las estadísticas, ¿veis el bajón, el bajón de OCO, de octubre, novembre, ¿no? Así que bueno, esos son mis, pero ya es lo que os decía, mi objetivo de 2020, es, seguir como hasta ahora en MagicBlockTK, ¿vale? O sea, si hemos conseguido 7,000 en 2019, supongo que otros 7,000 en 2020, es factible, ¿no? Supongo que serán bastantes más, supongo que pongamos una media de mil al mes, como mínimo, sacaré otros 10,000, 15,000 suscriptores más, llegaremos a 20,000 o 25,000, lo cual me pondrá, espero, es el objetivo, como el canal de YouTube más grande en español, en solo un par de años, lo cual estará guay, y establecerme en Twitch, ¿vale? También conseguir una buena comunidad en Twitch, hacer directos, sobre todo que yo trabaje de esa manera, que sea capaz de llevarlo todo, pero lo importante, ahora mismo mi objetivo ya no es este, esto va a seguir como hasta ahora, va a seguir bien, pero mi objetivo real es, establecer un segundo canal, de Diablo, Clash Royale, de juegos que me gustan, no sé, no sé qué voy a hacer, pero quiero hacerlo, sugeridme comentarios, por favor, porque no sé, bueno, tengo otro canal más, que tiene 13,000 suscriptores, que no os lo he mostrado, pero es de microeconomía, y macroeconomía, así que no creo que os interese demasiado, o sea, aquí está el canal, se llama, ya que estoy lo voy a decir, se llama solopapelyboli.com, aquí está, esta es la página web, y aquí están los enlaces y tal, bueno, no lo estáis viendo completo, pero vamos, lo que estáis viendo de fondo de la pantalla, es esto, es un señor, con una cámara, grabando ejercicios de microeconomía, y macroeconomía, y cosas por el estilo, aquí hay un enlace a mi libro de microeconomía, un enlace a mi libro de macroeconomía, si estáis estudiando economía, o algo similar o algo relacionado, decídmelo en los comentarios, o y os echo una mano, os recomiendo alguna cosa, pero os recomiendo que visitéis este canal, solopapelyboli.com, si estáis estudiando micro o macroeconomía, recomendado, ya que estoy hago spam de los tres canales, este tiene 13.000 suscriptores, así que también va bastante bien, ¿no? Bueno, nada, ya está, aquí acabamos, ha sido un año increíble, 2019, y empieza un año que va a ser aún más increíble, espero, así que espero que el vídeo se haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.